¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz DTC generalmente se aplica a todos los vehículos OBDI, eso puede incluir, entre otros, vehículos de Mercedes, Vauxhall, Nissan, BMW, Mini, Chevy, Mazda, Honda, Acura, Ford, etc. El sistema de enfriamiento es una parte integral del sistema de motor de su vehículo, es responsable no solo de monitorear la temperatura de su motor sino también de regularla, lo hace usando varios sistemas componentes eléctricos y mecánicos que incluyen, entre otros, sensor de temperatura del refrigerante, CTS, radiador, bomba de agua, termostato, etc. El módulo de control del motor SM utiliza los valores del CTS para controlar la temperatura del motor y a su vez puede regularlo con precisión, las diferentes temperaturas requieren diferentes mezclas de aire-combustible, por lo que es imprescindible que el CTS funcione dentro de los rangos deseados la mayoría de las veces. Los CTS son sensores de coeficiente de temperatura negativo, lo que significa que la resistencia dentro del sensor disminuye a medida que aumenta la temperatura. Comprender esto lo ayudará enormemente a la hora de solucionar problemas. El ECM activa P00B1 y los códigos asociados cuando monitorea una o varias condiciones fuera de un rango eléctrico específico dentro del CTS o su circuito, el ECM puede detectar un problema que no es coherente que aparece y desaparece paréntesis que abre P00B5. Desde mi experiencia, el culpable aquí tiende a ser mecánico tenga en cuenta que las fallas eléctricas también podrían ser la causa. El código de rango. Rendimiento del circuito del sensor de temperatura del refrigerante del radiador P00B2 se establece cuando el ECM reconoce un problema de rendimiento, es decir, el sensor funciona fuera de su rango deseado. Es uno de los cinco códigos relacionados que son P00B1, P00B2, P00B3, P00B4 y P00B5. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? Este código se consideraría un problema moderadamente grave, esto variará según los síntomas que tenga y cómo la falla realmente afecta el rendimiento de sus vehículos. El hecho de que la funcionalidad del CTS influya directamente en la mezcla de aire-combustible del motor, hace que este sea un problema que no desee dejar desatendido. Si descuida este problema el tiempo suficiente podría enfrentarse a algunas facturas de reparación del motor. Un ejemplo de un sensor de temperatura del refrigerante del radiador. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de diagnóstico P00B2 pueden incluir. Comienza el frío duro, inactivo errático, parada del motor, bajo consumo de combustible, escape de fumar, síntomas de olor a combustible, lecturas de temperatura erráticas o falsas, bajo rendimiento del motor. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir radiador defectuoso u otro sensor de temperatura del refrigerante. CTS en sensor sucio, obstruido, junta tórica del sensor, fuga de junta, cableado roto o dañado, fusible, problema de FM, problema de pin, conector, corrosión, fusión, lengüeta de bloqueo rota, etc. ¿Cuáles son algunos pasos para la resolución de problemas de P00B2? Asegúrese de verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo. Obtener acceso a una solución conocida puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Herramientas Algunas de las cosas que puede necesitar al diagnosticar o reparar los circuitos y sistemas del sensor de temperatura del refrigerante del radiador, lector de código OBD, anticongelante, refrigerante, bandeja de drenaje, multímetro, juego básico de enchufes, juegos básicos de trinquete y llave, juego de destornilladores básicos, limpiador de terminal de batería, manual de servicio, consejos de seguridad deje enfriar el motor, ruedas de tiza, USPP, equipo de protección personal, nota, siempre verifique y registre la integridad de su batería y sistema de carga antes de continuar con la resolución de problemas. Paso básico Almohadilla 1 Lo primero que haría si este código está configurado, sería inspeccionar el sensor de temperatura del refrigerante del radiador en busca de signos evidentes de daños. En términos generales, estos sensores están montados en el radiador o en algún lugar a lo largo de la línea, mangueras del refrigerante, pero también los he visto montados en la culata del cilindro, entre otros lugares oscuros, así que consulte el manual de servicio para conocer la ubicación exacta. Nota Siempre que diagnostic repare algo relacionado con el sistema de enfriamiento, asegúrese de dejar que el motor se enfríe por completo antes de continuar. Paso básico Almohadilla Prueba el sensor, dado que la resistencia interna dentro del sensor cambia en relación con la temperatura, necesitará una resistencia a temperatura deseada específica. Consulte el manual. Una vez que tenga su especificación, utilizando su multímetro, pruebe la resistencia entre los pines del radiador. CTS Cualquier cosa fuera del rango deseado indica un sensor defectuoso, reemplace según sea necesario. Nota Con el tiempo y la exposición a los elementos, el plástico de estos sensores puede volverse muy frágil. Tenga cuidado de no dañar los conectores al diagnosticar. Reparar Consejo básico Almohadilla 3. Verifique si hay fugas. Verifique que el sensor no tenga fugas alrededor de su sello. Una fuga aquí puede causar lecturas erráticas a medida que se introduce aire en el sistema. En su mayor parte, estas juntas sellos son extremadamente fáciles de reemplazar y de bajo costo, independientemente de si esta es la causa raíz de su problema o no, debe abordarse antes de continuar. Nota Consulte el manual de servicio para saber que anticongelante, refrigerante específico se utilizará. El uso del anticongelante incorrecto puede causar corrosión interna, así que asegúrese de comprar lo correcto. Paso básico Almohadilla 4. Dada la ubicación del sensor, preste especial atención a donde se enruta el arnés del CTS. Estos sensores y el arnés correspondiente están sujetos a calores extremos y sin mencionar los elementos, el arnés de fusión y los cables son problemas comunes para estas fallas, así que repare cualquier cableado dañado. Paso básico Almohadilla 5. Limpia el CTS. Puede ser simple quitar el sensor completamente del vehículo. Si es así, es posible que desee quitar el sensor e inspeccionar cualquier residuo, residuo que pueda afectar la capacidad del sensor de recibir las lecturas correctas.